Su historia no fue fácil, sufrió varios golpes familiares. Uno de ellos, y seguramente el peor, fue el suicidio de su hermana Claudia. Tras este episodio, Prodan recayó en la heroína y en el Ginebra, drogas con la que tenía un vínculo muy vicioso. 22 de diciembre, a las 6 a.m. Lucas se encontraba con Silvia Ceriani, última novia de la estrella del rock. El músico no se sentía bien, se lo notaba inquieto, una noche llena de desvelo y malestar. 7 a.m. Silvia comienza a notar comportamientos extraños en Luca. Se agitaba mucho y no podía mantener un diálogo corrido y coherente con el cantante. 7.30 a.m. Silvia recurre a los amigos íntimos de Luca. Pidió ayuda. El estado de salud del cantante ya era crítico.